de Antonio García Chúa, Voces del Corazón de los Cuchos. Te adoro, bella, te adoro, niña, compre el sí. Te daría toda la vida mía solo por ti, por tus encantos, por tus anhelos, por tu cantor. Justo se diera los mismos cielos junto a tu amor. Justo se diera los mismos cielos junto a tu amor. Como quisiera que este abel mío fuera de ti, por solo un beso de ti, amor mío, compre el sí. Pusiera toda la vida mía junto a tu estrés. Como quisiera besar tu boca y morir después. Como quisiera besar tu boca y morir después. Cuando de mi alma salga un suspiro solo por ti, y yo de lejos les dé un recuerdo de nuestro amor. Estar presente de ti en palabras de gran pasión. Propia de seres que siempre se aman, compre el sí. Propia de seres que siempre se aman, compre el sí. Propia de seres que siempre se aman, compre el sí. Y si el destino loco invencible mata mi ser, Arrebatando aquel divino de amor que fue. ¿Sabes qué haría el loco de ser los sueños por ti? Robar del cielo aquel cariño que lo perdí. Desde la vereda sin esta vez, Chúa García.